Estamos con Estela Kirchner, Secretaria General del Sindicato de los Trabajadores Judiciales de Río Negro, CITRAJUR. Estela, buen día, ¿cómo le va? Y para consultarle cómo está la discusión salarial en el ámbito de la justicia, ya los otros gremios estatales están discutiendo en diferentes ámbitos, ¿cómo es la situación puntual de CITRAJUR? Bueno, buenos días, gracias por la entrevista. Ahora, la situación nuestra se ha complicado, lamentablemente, porque nosotros teníamos firmado un acuerdo de recomposición salarial en septiembre del año pasado de un 20% a partir del 1 de enero. Hasta acá ese 20% no se ha efectivizado y lo real y concreto es que a partir del 1 de marzo se nos ha otorgado un 13% de recomposición y se ha hecho lo mismo con el sector de magistrados y funcionarios. Esto ha generado, por supuesto, la molestia, la disconformidad de todos los trabajadores porque entendemos que si había dinero suficiente, se debió haber pagado primero el 20% que estaba firmado y acordado y en todo caso el otro mes o el otro abonarle lo correspondiente a los magistrados y funcionarios que siempre ellos tienen que cobrar porque tienen la intangibilidad de los salarios, cosa que los trabajadores comunes no tenemos, entonces siempre a ellos se les termina pagando, con lo cual nos pareció injusto que se disponga este 13% a partir del 1 de marzo para todos por igual. Nosotros hemos hecho el reclamo ante la Secretaría de Trabajo, por supuesto, y también iniciamos el juicio ejecutivo porque como está homologado el acuerdo de septiembre tiene fuerza de sentencia, entonces nosotros iniciamos el juicio ejecutivo en la Cámara de Trabajo de Vierma por el cobro del 20%. Pero además, de acuerdo a como nosotros tenemos establecido nuestro sistema de recomposición salarial, está pendiente un 10% más que otorgó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el año pasado en diciembre a toda la planta de personal dependiente. O sea que los judiciales tendrán que haber arrancado este año con un incremento del 30%. Exactamente, exactamente, porque nosotros tenemos en vigencia las acordadas 9 y 11 del año 2005 que equipararon nuestro salario, el salario de los judiciales de Río Negro, a los de la Nación, los judiciales de Nación. Y siempre desde que se dictaron las acordadas, lo que da la Corte en un año a los judiciales rionegrinos se nos da al año siguiente. O sea, todo lo que nosotros cobramos en el 2011 fue lo que la Corte otorgó en el 2010. Todo lo que nosotros esperamos para el 2012 es lo que ya la Corte dio y pagó a los judiciales de la Nación en el 2011. ¿Sí? ¿Soy clara? Entonces, nosotros acordamos este 20% el año pasado porque era lo que hasta ese momento había dado la Corte. Pero después, la Corte dio en octubre un 5% y en noviembre otro 5% que los pagó en diciembre. Entonces, nuestra recomposición de este año en el marco referencial de las acordadas 9 y 11 tiene que ser del 30%. ¿Y ustedes por qué creen que se da este incumplimiento de parte del Superior Tribunal? Y es que es complicado porque el Superior Tribunal se comprometió a presupuestar ese 20% que se firmó en septiembre y así lo hizo. Presupuesto, cuando presentó el presupuesto en noviembre del 2011 contempló en ese presupuesto la partida dineraria para otorgar el 20%. Pero cuando el presupuesto fue a la legislatura se le suprimieron 100 millones de pesos al presupuesto presentado por el Poder Judicial. Con lo cual cayó la previsión, digamos, dineraria para el pago de salarios. Eso es lo que dice el Superior Tribunal. Nosotros creemos que no es tan así que con el presupuesto que quedó alcanza para pagarnos el 20% y esa es un poco la discusión que hemos tenido. O sea, la charla que hemos tenido con el Superior Tribunal de Justicia y bueno, ahí estamos en este momento nosotros viendo a través de los medios de informar esta situación y bueno, ahora van a asumir los nuevos integrantes del Superior Tribunal de Justicia y ahí tenemos entradas las esperanzas en que se abra un nuevo diálogo más fructífero. ¿Qué pasos están siguiendo las diferentes seccionales de CitraJur para avanzar en este reclamo? Estamos todos alineados en lo que está llevando adelante la conducción central. O sea, tanto la circunscripción de Chipoleti como la de Bariloche, como la de Viedma estamos en el camino que ya se ha elegido desde la conducción central. ¿Se analizan medidas de fuerza por el momento? Por el momento no, no lo descartamos pero no está conversado en este momento tomar ninguna medida de acción directa. Ahora las esperanzas están centradas en que se complete el Superior Tribunal de Justicia y poder hablar con los tres integrantes. Exactamente. Tener una reunión que tendrá que ser pronto con el tribunal en pleno y ahí poder conversar este tema y nosotros también vamos a empezar a plantear el recupero de la ley porcentual que es un sistema salarial que nosotros teníamos hasta el año 94 y quedó abolido por la ley de emergencia que se dictó en el país. Entonces, este sistema porcentual hace que cada salario de cada cargo de los empleados tenga un porcentaje establecido por ley de lo que gana el vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Eso en qué ámbito se va a reclamar? Y eso se va a reclamar en el ámbito provincial y también en el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia donde nosotros ya hemos tenido algunos encuentros los curemios de la Patagonia con los superiores tribunales y hemos planteado la necesidad de volver al escalafón único en toda la Patagonia y a recuperar este sistema salarial que siempre fue muy equitativo y muy justo. Ya, para liberarla, ¿cómo están en relación a otras provincias los sueldos de los judiciales rionegrinos? No son los peores, pero tampoco son los mejores. En Neuquén ganan bastante más que nosotros, por ejemplo, un ingresante de Neuquén está cobrando 4.500 pesos y los ingresantes de Río Negro cobran 3.800. Claro, a nivel estatal dentro de la provincia siempre se dice que los judiciales son los que más ganan. Sí, tal cual. Y a mí me gustaría en esto hacer hincapié en que cuando se analiza la cuestión salarial de cada sector hay muchos factores a tener en cuenta, pero siempre lo que hay que propender desde todos los gremios es aspirar a todos al que más gana y no criticar al que más gana como si se estuviera pidiendo bueno, aquel gana mucho bajar el sueldo. No, aspiremos todos a tener los mejores sueldos posibles en la provincia porque creo que todos los trabajadores se merecen un salario digno. ¿Se está en contacto con los otros gremios estatales? Mira, con los otros gremios no hemos tenido un contacto sobre esta cuestión en particular en lo que va del año, pero sí tenemos pronto una reunión en la CTA. ¿Tienen alguna opinión formada respecto a la ley de disponibilidad? Sí, nosotros estuvimos el 29 de diciembre presentes en frente a la legislatura oponiéndonos a la aprobación de esa ley porque todos sabemos que en este país en la época del proceso existió la ley de prescindibilidad y fue terrible. Los que vivimos aquella época sabemos perfectamente cómo fue que uno estaba en su trabajo y de golpe te llegaba un telegrama diciendo que a partir de ese día había sido declarado prescindible y tenías que sacar tus cositas e irte. Eso fue terrible, se sufrió mucho y nosotros tuvimos compañeros que fueron afectados por la ley de prescindibilidad y también hubieron magistrados y funcionarios. Entonces nadie quiere volver a ese tipo de cuestiones y nos parece que el saneamiento se tiene que dar tal vez de otra manera pero siempre con equidad porque tampoco avalamos que haya ñoquis en ningún sector del Estado. Muchas gracias. Gracias a ustedes.